Para los trabajadores, el 6% decretado por el Gobierno Nacional como incremento para el salario mínimo del próximo año no ayuda a los colombianos, ya que según ellos, en el 2020 habrán alzas en los bienes y servicios. De acuerdo con Wilfrán Olivares, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Gobernación del Atlántico, lo que hizo al fijar el salario mínimo en 980.657 pesos fue recuperar el poder adquisitivo de la moneda, perdido en el 2019. Que el IPC, el índice del precio del consumidor y la desvaloración de la moneda colombiana da en realidad un resultado de alrededor del 6%. Entonces el gobierno lo que hace es desnivelar, pero no aumenta. De acuerdo con los sindicatos, lo ideal era un alza del 8%. Sin embargo, manifestaron que al ser esa una decisión del Gobierno Nacional sin previa concertación con los trabajadores, harán una denuncia en la Organización Internacional del Trabajo. Hay que hacerla tres meses antes y hay que presentarla en tres idiomas, español, inglés y francés. Presentarla ante la Secretaría de la OIT para que la OIT la analice y la pase a la Comisión de Asuntos de Salarios. Esas son sanciones, digámoslo, de tipo económico, ético, en donde se puede decir que Colombia es un país invivible, un país que atropea los derechos humanos, un país que no hay trabajo decente. Pero eso no es inmediato, eso tiene su tiempo, pero dependiendo con la fuerza que los trabajadores le metamos a esa denuncia, es que los gobiernos se pueden sentir afectados y decir, bueno, ahora sí me voy a sentar. Indicó el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Gobernación del Atlántico que es necesario realizar movilizaciones para exigirle al gobierno mejores condiciones.